Doctor César Nakazaki, abogado de Canelín López, está en los estudios de Panamericana y la primera pregunta, después de agradecerle su presencia que quería hacerle, es si en efecto, tal como usted señaló, el día viernes se entregarán las pruebas que comprometen a los denominados niños congresistas de Acción Popular en los escándalos de corrupción que ella ha delatado. Como se le explicó, buenas noches Mavila, como se le explicó al presidente de la comisión en un cuarto intermedio de reserva, nosotros tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Lo que está en poder, porque toda la información vinculada a los casos de los congresistas llamados niños, que documentó Bruno Pacheco y luego le entregó a Canelín López, ha sido entregado a la fiscalía, a la fiscal Taquire. Son pruebas concluyentes que demuestran la participación directa de estos congresistas porque el día de ayer, aquí en los estudios, tuvimos la presencia de por lo menos dos de todo el grupo y reclamaban agradamente y decían, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, están mintiendo. Y durante el interrogatorio o la presentación de ella en el Congreso, también se sintió esta animadversión forzándola y señalando que como ella, siendo parte de una investigación, podía decir que ellos eran responsables. Bueno, lo que se ha señalado y se ha comentado públicamente es lo siguiente, o sea, cuando Bruno Pacheco empieza a retirarse de Palacio de Gobierno, de su despacho, un USB se lo entrega a Canelín López. En ese USB había una lista de congresistas, que son estos señores vinculados a Acción Popular, había un planeamiento donde se indicaba que un número de obras tenía que ser entregada a un determinado empresario y posteriormente, por problemas que este empresario no calificaba, es un segundo empresario. Entonces... ¿No puede dar los nombres de esos empresarios? Incluso uno ha salido en medios de prensa, tengo entendido. ¿El que jugaba fútbol con el presidente? Y que ha sido materia incluso de pregunta. Lo que recuerdo en este momento, para ser preciso, es que es un segundo empresario que cuando lo han investigado periodísticamente resulta que no tiene una empresa ni un expertise como para justificar las obras que ha adquirido. O sea, cuando se quiere pruebas, lo que hay que tener en cuenta es que las pruebas en los casos de corrupción las establecen los indicios. Entonces, primer indicio. ¿Por qué Bruno Pacheco, de todos los congresistas que forman el Parlamento, escoge a estos? Primer indicio. ¿Por qué? ¿Quién documenta es Bruno Pacheco? Segundo indicio. ¿Cómo votaron estos congresistas? ¿Fueron feroces perseguidores del gobernante o lo favorecieron? Segundo, tercero, ¿las obras que aparecen en la lista fueron otorgadas a un empresario que no tiene ninguna justificación técnica y legal para haber adquirido las obras? Entonces, lo que estos señores deben esperar es una cadena formada por varios eslabones. Y estos eslabones se van a establecer con facilidad, porque si tú marcas, ah, y finalmente, Bruno Pacheco en un segundo momento le dice a Carelin, necesito ciertos seguros, por si acaso este problema con mi primo, el presidente, termine mal. Y este seguro es, y le vuelve a entregar la lista con estos señores. Pero esa documentación ahora es de manos de Carelin López. No, de la fiscalía. De la fiscalía, pero porque ella lo ha entregado. Sí, efectivamente. Pero en su momento, Pacheco y Carelin López hablaron de este tema, incluso de la defensa, en cualquier caso, que ellos podrían tener frente... Como una protección. ¿Protección de qué exactamente, doctor? Por los problemas que tenía con el presidente de la República, que no sabía cómo iban a terminar. O sea, Bruno Pacheco tenía serias dudas si era verdad que lo iban a proteger. O sea, había una serie de ofrecimientos... ¿Hay prueba del ofrecimiento de Aníbal Torres de una agregaduría o embajada? ¿O es la palabra de Pacheco la que debería ratificar? Hay una precisión. Quien iba a ser embajador era el señor Rojas, creo, al que no lo aceptan como embajador. O sea, no es que le ofrezcan... No es que en el testimonio que se ha dado... Pero ella habla de un puesto en el exterior, de una agregaduría, que lo iban a sacar del país, en cualquier caso, dándole un trabajo fuera. Me parece que no. No. Me parece que no. Pero sacarlo del país. Sí, eso sí, definitivamente. Esa fue la sugerencia, porque hay varias cosas que hay que unir, ¿no? Richard Rojas era embajador de Panamá. Bueno, intentó. Iba a ser, perdón. Intentó, intentó ser, ¿no? Él aparece, primero tema, interviniendo con los dinámicos. Y lo que le ofrecen a Pacheco era ir a acompañar a Rojas, probablemente. La alternativa, pregunta, me parece que es el presidente de la comisión, ¿a qué países? Entonces se mencionaba dentro de los países a Panamá, porque se pensaba que iba a ser embajador este señor. Eso es lo que se señala. ¿Y el plan se cae? Porque al final el señor no concreta este puesto en la embajada. No, Bruno Pacheco no acepta irse. Según el relato de Carelin López, Bruno Pacheco nunca estuvo en la alternativa de irse. Por eso es que empiezan a buscar abogados, más bien. Y terminan yendo a ser atendidos inicialmente por mi colega Fernando Gás, ¿no? O sea, la idea de ellos era construir una defensa legal y enfrentarla, ¿no? Dentro de lo que yo conozco. Tener, digamos, un salvavidas particular para él, para Bruno Pacheco. Bueno, eso sí, el tema de la lista era porque él necesitaba tener seguridad. Un word, con una lista hecha con anotaciones. Si no, había más información, información que sí se podría corroborar. Porque hay lista, hay obras, hay finalmente quién fue el empresario. ¿Hay cuentas, hay montos? No, cuentas y montos, no. Ni cuentas ni montos. Por eso es que es temas que están en plena corroboración. Todavía estamos en fase de corroboración. La señora López, ¿ya es una colaboradora eficaz? Colaboradora. Lo que pasa es que la norma, nosotros digamos en la práctica, ante medios, hacemos la diferencia entre aspirante y colaborador, pero en la ley se señala que la persona desde que se somete al proceso se le da la denominación de colaborador y recién se le da el adjetivo si tú quieres de eficaz, cuando luego de la corroboración se demuestran los delitos, se celebra un acuerdo de colaboración eficaz, este es aprobado judicialmente, ahí procesalmente recién se adquiere, además de condición, la calidad de colaborador eficaz. Y luego esta pregunta, porque uno pensaría, y hoy el Premier ha sido enfático en eso, ha dicho, pero si la investigación es reservada, ¿cómo esta señora, que además reconoce la convención de un delito, sale, habla y acusa a Tuti Limundi en el Congreso? Lo he escuchado, lo he escuchado. Con el mismo énfasis debería explicar por qué se reunía con el abogado particular del presidente. ¿Y quién le sugirió al presidente que nombre al doctor Pachas como abogado? Hay varios temas que vamos a ir discutiendo, pero ahí quizás porque no es su especialidad, porque él fue profesor de Derecho Civil, tiene que diferenciarse algo que es bien importante. Carelin López se acoge a un procedimiento de colaboración eficaz en el caso del lavado de activos, donde el hecho que se investiga es las operaciones de los hermanos Pazapera respecto a las obras. Sí. Ella reconoce haber recibido pagos y se está determinando si esos pagos tienen o no origen ilícito para configurar o no el delito de lavado de activos. Pero como tenía la investigación de Tarata, por ejemplo, abierta, ella tenía dos opciones, presentarse a donde la fiscal y decirle yo soy colaborador en otro caso y por tanto no voy a declarar nada acá y todo y solo lo voy a declarar en la colaboración. Pero ante la fiscal C.C. Narro, ella decidió levantar entre comidas el escudo de la colaboración y declaró. Y todo lo que declaró permitió precisamente que se arme el caso Tarata, que haya proceso penal y hoy haya autos de prisión preventiva. Entonces, respecto a esos temas, no solo tiene derecho a declarar Carelin López públicamente porque no están en el ámbito de la colaboración eficaz y además cuando todos piden pruebas, ojo, hay prisiones preventivas dictadas con el estándar de prueba más alto, solamente superado por la sentencia condenatoria. O sea, que si hay todo un grupo de personas con proceso penal y prisión preventiva, el estándar probatorio que se ha logrado hoy es sumamente alto. Doctor Narzaki, nos queda claro entonces que ella no ha puesto en peligro su condición de colaboradora al declarar el día de ayer en el Congreso. ¿La entrega de pruebas se hará el viernes simplemente para cerrar? Estamos esperando la autorización. Incluso he hecho público el pedido. A primera hora lo he solicitado a la fiscal Taquire. Para alcanzarlo a la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Y no quebrar, por eso yo ayer advertí que están intentando boicotear el procedimiento de colaboración eficaz. Y no pensemos en Carilín López, sino que si se boicotea el procedimiento de colaboración eficaz, porque por ejemplo la fiscal dice, ya no quiero seguirlo porque tú estás filtrando indebidamente información, lo primero que se destruye es la declaración donde están todos los temas que son materia de investigación y algunos conocidos por la prensa. La ley señala que el efecto es, si no hay colaboración, la declaración del colaborador se destruye y cualquier copia no tiene valor legal.